¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! Manu, me la pots passar més segura, sisplau? Pregunto, eh? Porque la sento molt greu i em costa treure el so. ¡Eh! ¡Eh! Me duele saber que yo, yo ya no estoy en ti, ya no estoy en ti. Mientras yo me miro las manos en mi habitación, vacías de besos y de tu calor, intento encontrar en mi colchón el olor de tu cuerpo. ¡Eh! ¡Eh! Yo ya no estoy en ti. ¡Eh! 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 ¡ Me deja pensar en vivir que no Me deja pensar en vivir que no Me deja pensar en vivir que no Mejor de esta vez que quiero Hoy ya no estoy bien Me deja pensar en vivir que no 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 Tengo el presión de ser la más tonta del pueblo a quien nadie quiere amar Dicen que la distancia es un pilar muy importante donde podremos sentar No quiero abrir los ojos y cerro que con mi empeño conseguí que ellos dos tengan el amor que cada día deseo en mi corazón Me muestra que soy tonta por servirle y maneja a ella lo que quiero yo Y empiezo a estar harta de sentir siempre este dolor ¿Cuántos les dejaré que cojan otras que no soy yo? Si la vista es la que me empuja de nuevo a esta situación Que está acabando conmigo 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 Creo que acabaré con ella Creo que acabaré con ella Creo que acabaré con Él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!